Accesorios, celulares, cargadores, memorias, cables USB, auriculares, cargadores de iPhone, protector de pantalla, ropa, computador y celulares, y además, adquiere tu chip de claro con la nueva activación biométrica. Chim de claro, chim de claro. Venga claro y llévate tu chip de pago con la nueva activación biométrica. Y además, tenemos todo tipo de accesorios.